Furgoneteros del mundo, yo soy Felipe de Pablos y esto es Vagon on the Road. Aquí os enseño las aventuras a bordo de mi vieja furgoneta, una Volkswagen T3 del 88. Y diréis, ¿qué hago en una gasolinera? Bueno, pues esta gasolinera no es una gasolinera cualquiera, es una gasolinera que está concienciada con el mundo camper. Ahí, la furgo recién lavada. Allí, todos los servicios que necesitamos, que cada vez abundan menos, en Cantabria. Y ahí tenéis vaciado, llenado, para poner la furgo a punto y además en la gasolinera, cafetería, supermercado. Además, en toda aquella zona del fondo se puede dormir sin problema. Así que ya lo sabéis, FM3, el liaño de Villascusa. Y bueno, desde aquí, desde esta gasolinera, la FM3 de liaño, estoy esperando a mi amiga Ana para hacer una ruta muy cerca de su casa. Ahora, cuando llegue, que nos diga. Anuca, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué haces por ahí? Pues nada, aquí estamos. Vamos a ver, a dar un paseo esta tarde, ¿no? ¿Dónde nos vamos de ruta? Sorpréndeme. Venga, vamos a subir un poco Peñas Blancas, que es la montaña justo que está al lado de Peña Cabarga. ¿Se ve desde aquí? Sí. Un poquito igual. Un poquito, sí, se ve. Ahí, aquel pirulí de ahí. Aquel pico de allí, sí. Vamos a intentar subir allí y, bueno, a ver si nos da tiempo alguna cosita más. Alguna sorpresa, ¿no? Bueno, ya veremos a ver lo que hay por el camino. Pues ya lo sabéis, empieza una nueva ruta, una nueva aventura de Vagon on the Road en Peñas Blancas. Atentos, que arrancamos. Bueno, ¿veis esa fuente? Ahí tenéis que recargar agua porque desde aquí sale la ruta de hoy. Estamos en el barrio de Socavarga, ahí atrás, la iglesia con el mismo nombre. Y este es un barrio de Liaño. Ahí hemos dejado las furgos y es que aquí empieza la ruta de hoy. Hay que caminar unos metros por ahí. Luego subirá un sendero hasta Peñas Blancas. ¿No es así, Anuca? A ver, parece que tiene buena pinta la ruta el día de hoy. A ver lo que sale. Así que nada, estaros atentos. Aquí empieza una nueva aventura. Aquí empieza un nuevo vídeo de Vagon on the Road hacia Peñas Blancas. Bueno, ya estamos en ruta. Os pongo en situación. Estamos en Cantabria, en un pueblo que se llama Liaño, donde vive mi amiga Ana. Y es que hoy vamos a hacer una ruta que ella hace a diario, que es muy corta, pero dura. Porque es todo hacia arriba. Son más o menos unos 5 kilómetros. Y lo mejor que vais a encontrar de esta ruta son las vistas y la historia de la mina de Orconera. Que luego os dirá ella un poquito más de esto. Y aparte, Hugo nos tiene una sorpresa preparada, pero eso lo veréis al final del vídeo. Así que quedaros hasta el final. Seguimos ruta. Anuca, esas formaciones rocosas que hay ahí. Eso es de la mina de la Orconera. Todo esto es la parte de atrás de Cabárceno. Así que todo esto pertenece al parque natural del macizo de Peña Cabarga. Lo del otro lado es Cabárceno. Pero esto es público y aquí se puede ver. O sea, ahí detrás estaría Cabárceno. Sí, sí, sí. Detrás de eso está Cabárceno. Genial. Ahí arriba están Peñas Blancas. Y ahí al fondo, unas pedazos de vistas de todo Santander. Que se ve incluso la picota. Que tenemos un vídeo de la picota. Que si le queréis ver, os le dejo por aquí arriba. Y seguimos disfrutando de esta ruta de Peñas Blancas por Liaño en Cantabria. Mirad qué pedazo de vistas tiene al fondo mi amiga Ana. Anuca, ¿qué? ¿Dónde estamos? Hemos subido aquí al plano este, que es donde nosotros lo llamamos la hormigonera. Y bueno, de aquí digamos que sale la ruta. Que si vas hacia la derecha, tiras hacia la zona de Cabárceno. Puedes subir a Peñas Blancas. Y si te vas a la derecha por aquí, pues subes al cortafuegos, llegas a Peña Cabarga. Ahí al fondo se ve Peña Cabarga. Eso es, el pico Yen. Y si no subes el cortafuegos, puedes bajar por toda la zona del monte a Santiago de Cudello. Y desde ahí también salen varias rutas para subir a la Peña. ¿Se puede decir que Peñas Blancas es la hermana pequeña de Peña Cabarga? Podría, podría decirse, porque os vamos a enseñar una cosa que os va a demostrar que sí. Y ahí lo tenéis. Todas las vistas, una panorámica de todo Santander. Ahí abajo estaría Liaño, que es de donde hemos salido. Ahí está Astillero. Ahí al fondo está Eras. Al fondo Santander. A la izquierda tenemos la Picota. El mar Cantábrico de fondo. Y nada, seguimos disfrutando de la ruta, ¿no? Seguimos. Bueno, ya estamos casi arriba. Y ahora tenemos las vistas hacia el otro lado. Hacia el lado de Cabárceno, ¿no, Anuca? Cabárceno, Tolopámanes. Y bueno, esto es lo que tenemos hoy. Ahí veis el lago Acebo. Bueno, se ve ahí abajo el parque natural de Cabárceno. Que nos acompaña durante toda la ruta. Y es que Hugo tiene una sorpresa de Cabárceno, que luego os lo va a contar. Y vamos a seguir disfrutando de Peñas Blancas, que la tengo aquí detrás mío. Anuca, Hugo, por fin. Hemos llegado a Peñas Blancas. ¿También conocido Hugo como...? Como las antenas. Sí, señor. Ha costado subir, ¿eh? Sí. Anuca, ya se ve dónde hemos salido, ¿no? Sí, justo hemos salido de la plaza de Socavarga, que es aquella esplanada que hay allí. Y bueno, hemos subido por la zona de la traída de aguas. Y luego todo para arriba. O sea, no hay pérdida. Todo para arriba. Y este sendero, la verdad que es súper bonito, ¿eh? Sí, la verdad que está bien. Me gusta salir. Estamos solos, ¿verdad? Y dilo, ¿en qué fecha estamos? ¿En qué fecha estamos? En pleno agosto. ¿Y no llega el verano? Mejor aquí estamos de puñetera madre. Por eso está todo así de verde y tan bonito. Cantabria está así porque llueve. De 365 días del año, 320 llueve. Por eso está así verde, ¿verdad? Los demás, nublado. Y uno, dos, solos. Pues nada, vamos a intentar. Vamos a ver qué encontramos ahí donde están esas cabras. A ver si podemos pasar. Ahí al fondo, bueno, ahí veis una cabrita. Ahí al fondo otra. Y allí esconde el secreto que os decía de la hermana pequeña de Peñacabarga. Pero eso lo veis ahora, cuando lleguemos allí. ¡Gracias! 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 Ya estamos arriba de Peñas Blancas. Pues sí, esto es el hermano pequeño de Peñacabarga, de Picoyen. Aquí le tenemos. Que está allí a la derecha. Sí, sí. Que hoy como está con niebla no se ve mucho, pero bueno. Pero bueno, estamos a... Digamos que esta es una réplica y por eso decíamos antes... Que la hermana pequeña. Eso es. ¿A cuántos metros estamos? A unos 500, 507 más o menos. Es lo que hemos subido. Y aquí tenemos un pedazo de vistas panorámicas. Espectaculares. Mires por donde mires, esto es espectacular. Ahí está al fondo Santander. Aquí a este lado está el lago Acebo. Y ahí al fondo, hoy como hay niebla no se ve, pero estarían las tetas de Lierganes. Así que Peñas Blancas conquistado. Bueno, ¿nos han cortado el puente o qué, Ana? ¿Qué hacemos ahora? Nos han cortado el puente y es que vamos a acabar el vídeo en un sitio que sabe Hugo, solamente Hugo. Vamos a saltar y vamos a aparecer en el recinto de los linces. Sí, sí, en el recinto de los linces. Allá vamos. La magia de YouTube. Estamos dentro de Cabárceno. Esta es la sorpresa que tenía Hugo preparada. Nos hemos colado en Cabárceno, sí, pero no os vamos a decir cómo. Y mirad, ahí abajo están los linces. Mirad qué bonitos. Está chulísimo. ¿Qué nos cuentas, Hugo, Lin? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en el parque de la naturaleza de Cabárceno, cerca del díaño. Y por aquí vemos el recinto del lince ibérico, que se puede encontrar por toda España. Ahí sí que les podemos bajar y luego ver un cartel de información. Y hay dos ejemplares, que antes uno de ellos estaba subido en la roca, que suele ser su lugar típico donde están y donde se ven más veces. Y esta es la sorpresa que nos tenías preparada, ¿no? Sí. Pues nada, desde aquí, desde el recinto de los linces, desde el parque natural de Cabárceno, despedimos el vídeo de hoy. No olvides suscribirte. Nos vemos en la siguiente aventura. Hola, fonetos del mundo. Soy Hugo, el eneno del grupo. Y estamos aquí de ruta. Como podéis ver, estamos en un sitio que algunos conoceréis, los que sois de aquí, de Cantabria, de la zona. Que es el parque de la naturaleza de Cabárceno. En este parque hay 36 especies de animales en unos recintos grandes y con un hábitat adecuado a su estancia. Como por ejemplo, podéis ver, en el parque han hecho reformas, como por ejemplo, poner un teleférico que tiene dos rutas. La ruta de los osos, que es bajar desde las estaciones a que veis allí, hasta el lago de los hipopótamos, que se ven a veces. Hay que tener un buen ojo para verlos. Y luego está la ruta 1, que es la ruta de los elefantes, que es la más larga de todo Cabárceno, porque empieza en los elefantes y va todo hasta arriba, hasta la estación de Rubí. Pasa hasta la estación de los osos, donde puedes hacer la difurcación y ya luego vuelve a los elefantes. Ya es toda la ruta que podéis hacer en Cabárceno, en teleférico. Eso sí, hay mucha cola y no esperéis hasta las 5 y media, porque cierra. Vale, y aquí al final despedimos el vídeo. Quiero que todo el mundo que ve a este vídeo se suscriba, por favor, porque tenemos que llegar. ¿Cuántos suscriptores tenemos ahora? Tenemos 5.200. Tenemos 5.200. Si para el vídeo de dentro de dos semanas llegamos a los 6.000, vagonón de roades, enseñamos el vídeo secreto. Y no olvidéis también darle a like, que veo poco apoyo en los vídeos y hay que darle más al teclado. Y encima si lo hacéis con la nariz, os cuenta por dos. Pues ya lo habéis oído desde aquí, desde el Parque Natural de Cabarce, nos despedimos el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, como dice Hugo, comentar, darle a la campanita y demás cosas. Y nos vemos en la siguiente aventura.